Los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad a un juicio, en vez de orar sobre la Biblia como lo hacen en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De allí, de esa costumbre, nace la palabra testificar. En América Activa TV esto es el valor del saber. Síguenos en nuestras plataformas digitales y expande tu mente.